Es importante precisar que se tiene el reporte de 7 personas positivos a varicela en Tijuana, de los cuales 4 son masculinos y 3 femeninos, por lo que se han intensificado las acciones de vacunación dentro de la población que se encuentran en los albergues instalados en toda la entidad. Si el tema de los migrantes ya es bastante crítico, bastante complejo, se le acaba de sumar un tema muy grave, el tema sanitario. Resulta que la Secretaría de Salud de Baja California emitió ayer este comunicado, escribió ¿Continúa el gobierno del estado brindando atenciones de salud a la caravana migrante? Bueno, continúa, qué bueno que continúe. Suelen ser críticas de periodistas, hago un paréntesis. Cuando una nota dice continúa, entonces no hay nota, porque las cosas siguen como estaban. La nota es cuando las cosas presentan un cambio. En fin, esto no es una nota, esto es un comunicado de la Secretaría de Salud de Baja California, que, como ya lo vemos, dice el gobierno del estado que encabeza a través de la Secretaría de Salud continúa otorgando atenciones de salud a los integrantes de la caravana migrante que se encuentran en los albergues de las ciudades de Tijuana y Mexicali. El titular de la dependencia, Guillermo Trejo Dosal, comentó que hasta el día de hoy se cuenta con un registro de 5.231 consultas médicas otorgadas a esta población. Informó que de estas consultas corresponden 3.575 a Tijuana y 1.656 a Mexicali. Me brinco el párrafo. Se tiene un registro de 45 alazadas en Tijuana y 2 en Mexicali. En relación a las atenciones por infecciones respiratorias agudas, se han brindado 3.189. Por enfermedades diarreicas agudas han sido 139 consultas. Hasta allí no hay algún dato alarmante hasta que llegamos hasta los párrafos siguientes. Además se han proporcionado consultas dentales, vacunas, sesiones de autocuidado, entrega de sueros de vida oral, frascos de ácido fólico, preservativos, tratamientos de albendazol para prevenir enfermedades diarreicas, entre otras acciones de salud. Y aquí viene lo relevante. Es importante precisar que se tiene el reporte de 7 personas positivos a varicela en Tijuana, de los cuales 4 son masculinos y 3 femeninos, por lo que se han intensificado las acciones de vacunación dentro de la población que se encuentran en los albergues instalados en toda la entidad. Cabe mencionar que este fin de semana desafortunadamente falleció el paciente de 42 años de nacionalidad haitiana que fue herido por arma blanca y quien se encontraba internado en el Hospital General de Tijuana desde el 22 de noviembre. Concluyó que lo primordial es salvaguardar la salud de esta población y de los habitantes del estado. Siete casos de varicela entre los migrantes que se encuentran en Tijuana, muchos de los cuales se encuentran hacinados, se encuentran en los albergues, expuestos en contacto unos con otros y que se convierten en contagios potenciales. Además que recordemos que la varicela no se manifiesta inmediatamente después de haber estado expuestos, por lo tanto las mismas autoridades no descartan futuros casos de infección de varicela. Aún así ya están aplicando las vacunas, pero vaya problema de salud el que acaba de brotar, el que acaba de detectarse. Adicional a esto, han ofrecido otro dato bastante preocupante. Estamos viendo en la fotografía, en la pantalla, la fotografía de Marco Antonio Sotomayor. Él es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. Reconoció que, de entrada es muy difícil, y esto lo han reconocido varias autoridades, es muy difícil tener un censo de migrantes. Van y vienen y no se mantienen en un mismo punto, por lo cual es difícil saber cuántos son específicamente. Pero dijo que, según el primer cálculo, había 6151 migrantes en Tijuana. Pero acaban de hacer un nuevo conteo y resulta que en su registro actual, este dato lo ofreció ayer, tienen que en un refugio que tienen en Tijuana hay 2.122 personas. Que en calles cercanas a este refugio hay aproximadamente 600 personas. Y que en casas que son administradas por grupos religiosos, cuyos dueños le dan apoyo a estos migrantes, hay aproximadamente 144 personas. Es decir, les faltan 3.000 migrantes de los que habían sido registrados la semana pasada cuando contabilizaron 6.151. No saben, hasta ayer reconoció que no saben en dónde están 3.000 personas. Las hipótesis de sus paraderos son que o una de dos, bueno, una de tres, o cruzaron a Estados Unidos, o estas personas fueron detenidas, o estas personas aceptaron regresar a sus países. Pero como no existe un cruce de datos entre autoridades, si aceptaron regresar o si fueron detenidas, no tienen ese registro, pues lo reportan como 3.000 personas cuyo paradero se ignora por completo. Vaya dato que se suma al tema de la varicela. Y vaya reto que tiene también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha informado que será la Secretaría de Bienestar Social la que va a atender a los migrantes que se encuentran en la frontera, ya en diversos puntos, pero principalmente concentrados en Tijuana. Ha manifestado también que el objetivo es tener un censo ya lo más preciso posible de quiénes son, cuántos son y en dónde están. Seguimos en espera de esta información. Es obvio que no lo van a tener resuelto en cuatro días de gobierno, pero ahí está lo manifestado por Andrés Manuel López Obrador mismo por los trabajos que tienen pensado hacer en los próximos días y estaremos muy al pendiente del resultado de lo que laboren desde el gobierno federal. En tanto, pues, la alerta por la varicela y por el desconocimiento del paradero de al menos 3.000 migrantes está allí, parpadeando y parpadeando en rojo. ¿Cómo ven este tema? ¿Qué opinan ustedes al respecto? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Sobre todo, si vives en Tijuana o en alguno de estas ciudades en donde hay inmigrantes en espera de poder cruzar hacia Estados Unidos, recuerda, tu opinión vale por tres. No olviden tampoco reventar el botón de like, suscribirse y seguirme en el resto de las plataformas. Entonces, agradezco que, por cierto, estos videos, hago un paréntesis, estos videos del tema de los migrantes, yo lo empecé a hacer cuando los migrantes partieron de Honduras. Empecé a hablar del tema muchísimo antes que, o incluso otros medios tradicionales, y muchísimo antes que los demás compañeros que se encuentran en esta misma plataforma de YouTube. Eso ha servido porque a este canal ha llegado muchos suscriptores de Centroamérica. Desde aquí les mando un saludo a esos suscriptores centroamericanos. Estarán al pendiente también de lo que ocurra con sus compatriotas en el territorio mexicano. Ahora sí, agradezco a quienes ven el Capo a la Cucharadas.